En el mes de febrero estará el proyecto integral para el periférico ecológico, así lo indicó el secretario de infraestructura del estado, Antonio Galifayad, quien dijo que se pretende realizar algo congruente que contemple bachas, salidas hacia los lados izquierdos, iluminación y jardinería. Refirió que después de que se ha presentado el proyecto serán destinados los recursos. En el mes de febrero tendremos ya la creación del proyecto y ya también en espera de que nos den la autorización para los recursos del mismo. El alumbrado igual, va a ser un alumbrado integral, nosotros estamos metiendo ya alumbrado, si podemos hacer el paseo del río donde nosotros ahorita venimos, con fotoceldas, es un alumbrado ecológico y es lo que estamos tratando ya de hacer en la mayoría de los... ¿Cuánto finalmente, secretario? ¿Cuánto costará? Eso es lo que no tenemos, todavía no tenemos el proyecto terminado, pero sí les puedo decir el 15 de febrero cuánto va a costar el rescate integral de todo. Estamos ahorita de la gira, traemos un avance en lo que es el río Atoyac del 90% del paseo del río a los 5.2 kilómetros con las 7 plazuelas. Hoy tuvo el gobernador el tiempo suficiente para recorrerlo junto con el micamacho, con un servidor y lo que es el parque metropolitano. Por último, Galifa ya reiteró que el proyecto estará concluido para los festejos del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Informo para puntual Liliana Gómez.